¿Quién te conoce mejor? ¿Quién conoce tus gustos? ¿Tu pareja o un desconocido que te acaba de ver por primera vez? Parece evidente que tu pareja, ¿no? Yo no lo tengo tan claro y he salido a la calle a comprobarlo. ¿Conocerá la gente las preferencias de su pareja tan bien como cree? Vamos a verlo. A ver... Eh, 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 eh... Parejas, pareja. Mira, estoy viendo una pareja... ¡Guau! Que... Veteranos, por así decirlo, tienen pinta de llevar muchos años juntos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. Eh, que he tinglado, ¿verdad? Joder, ¿qué es esto? Eh, me estoy buscando una pareja para que participe en un concurso todo guapo. Muy bien. Eh, va de ganar dinero. Nosotros somos feos, eh. De eso nada. De eso nada. De eso nada. Son muy guapos, tanto usted como usted. Les cuento un poco de qué va esto. Antes de nada, ¿son ustedes pareja? Sí. Y puedo preguntar, si no es indiscreción, cuántos años llevan juntos. 45. ¿Cuántos? 45. 45 años. Casi nada. Soportando. Esa es la siguiente pregunta. ¿Quién aguanta? ¿Quién...? Es broma, es broma. Pues, pues, si les parece, jugamos. ¿Se conocen? Sí, sí. Porque hay gente que lleva 40 años y no se conocen. Hombre, sí. Sí, ¿no? A conocer, creemos que sí, vamos. Vale, vale. Siempre puede haber un... ¿Eh? Vale, vale. Pues, si les parece, lo comprobamos. Aquí tenemos a Marcos y a Ney. ¿Puedo trataros de tú ya? Por supuesto. Para que ya nos conocemos y tal. Sí, sí. Tratamos la pregunta. ¿Quién aguanta a quién? Pues, ella dice que me aguanta a mí, pero yo digo que le aguanto a ella, y bastante. Y no será mutuo, digo yo, ¿eh? Así por decir. Pues sí, pues sí. Claro que sí. Vamos, vamos. Nos aguantamos. Vamos, nos aguantamos. Os cuento, vamos a ver. Esto va de superar pruebas, ¿de acuerdo? Cada ronda son 50 euros. Vale. Si la ganáis, claro. Si llegáis a la tercera ronda... Pero coge unos malos para la competencia. Ah, bueno, eso ya es cosa mía. Si llegamos a la tercera ronda, serían 150 euros y tenéis la opción de plantaros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y lo más importante, si superáis todas las rondas, ganáis un viaje valorado en 1000 euros de viaje Serovsky. Caray, acabamos de contratar uno, pero bueno, es igual. ¿Ah, sí? Vaya, veo que quiero ser original y no... ¿Y a dónde vais? ¿De vacaciones, por cierto? No tenemos definido, pero al Báltico, por ahí. ¿Al Báltico? Sí. Vaya, aquí, cómo se cuidan aquí, la parejita, ¿eh? Un crucero. Le aguantarás, pero se lo curra, ¿eh? Joder, es verdad. A elegir de Steve's aquí. Mis años de sudor. Y dice que no ha trabajado nada. ¿Quién dice que no ha trabajado nada? Yo. Ella dice que no ha trabajado nada. ¿Mira? Ella terminó de trabajar cuando se casó y solamente hizo las labores de casa. ¿Y bastante? Eso sí. ¿Y bastante? De verdad. Ojo, que tuvimos una hija solo. No cuentes todas las cosas aquí. Estaba todo el día fuera de casa. Y a tener una hija que estaba en el colegio casi todos los días, pues estaba todo el día con su trapito, haciendo sus cositas en casa. O sea, ni un palo al agua. Marcos, te estás cubriendo de gloria, macho. Bueno, pues si os parece, voy a buscar a un contrincante, ¿de acuerdo? Vale. Va a jugar Marcos, ¿de acuerdo? Yo creo que voy a encontrar a alguien que va a conocer a Neji mejor que tú. Bien extraña, pero bueno. Bueno, todo puede ser. Bueno, si me dais un minuto, busco a un extraño, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien, bien. Oye, qué poco de algo, ¿no? ¿De qué me conoces? De la tele. ¿De la tele? Del programa de estudio. De la caja tonta. ¿Por qué andas tienes este baile de zambito así siempre? ¿Cómo va esto? ¿Cómo te llamas? Julio. Julio, yo soy Javi. Julio, me he apostado en una cosa con una pareja encantadora. Él se llama Marcos. Me he apostado con Marcos a que tú eres capaz de conocer a su mujer mejor que él, así, a simple vista. Sí, sí, claro que es capaz. Tú debiló, ¿no? Sí, debiló, claro que es capaz, sí. ¿Sí? Debiló toda la vida. Ah, vale, vale, bien. Vale, pues bueno, si le ganas, pues ganas 50 euros. Venga, va, venga. ¿Sí? Venga, ya. Ya he encontrado desconocido. Él aquí y se llama Julio. En fin, vamos allá. Por empezar, ¿quién cocina en casa? Ella. Ella. ¿Siempre? Siempre. 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 Marcos, ¿nunca le has hecho... Ni una tortilla. Ni un rape. No, no hace falta. Ni una tortilla. Es que nada. ¿Pero por qué no sabes o por qué no quieres? Porque cuando me jubilé dije que no daba un golpe ya y no piso darlo. ¿Y antes de jubilar tampoco? O sea, que nada. Es igual. Vaya, veo que os lleváis muy bien. Sí, madre, madre. Así, así. Bueno, vamos a ver. Lo que quiero es que juguéis Marcos y Julio, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro. La prueba consiste en que entréis a ese bar de ahí y que escojáis el pincho que más le puede gustar a Nelly. Eso sabe muy bien, porque andamos mucho. No tiene nada que hacer. Claro. Es Juan con ventaja, ¿eh? Julio ya lo sigue. Claro, 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 pero al final es un 50%. Tenéis un minuto. ¡Ya! Venga, vamos. Un minuto, sí. Coger un pincho que más le gusta a Nelly. Pero coger no. Sí, sí, lo cogeis, lo cogeis, tranquilos. Venga, vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a coger un pinchito, ¿eh? ¿Qué tipos de pinchos te gustan? Pues mira, yo soy de pinchos y mi marido es de pinchos. ¿Pero qué te gusta? Pues, bueno, la tortilla de patata por supuesto que sí, pero luego ya los que están más elaborados me gustan. Está claro, está claro. Esta no quiere más que tortilla. ¿Y tú qué crees que va a sacar tu hombre? Ese no me pido mucho tampoco. ¿No? Ese es al revés de los nacidos, ¿eh? Julio. Yo creo que la patata gusta a todo el mundo. Y eso también, ¿eh? Un huevito con mayonesa. Pero tiene colesterol. Y los hay ya amigos, ¿eh? Eso es tibirando. Pero a tu mujer la veo con vidilla, la veo baja, la veo joven. Oye, pues no pasa hambre, ¿eh? Voy a ver qué hace tu marido. Que no me fíe un pelo de él. No, yo tampoco. Ahora vengo, ¿eh? Vale, vale. Hola. Hola. ¿Ya habéis elegido? Sí, yo creo que todo va de huevo aquí. De huevos. Sí. ¿Por qué este, Julio? ¿Puedo preguntar? Bueno, a mí me gusta, ¿no? Y yo creo que el huevo con mayonesa y esa gambita ahí. Yo creo que... Tiene que gustar a Ney, ¿eh? Sí, ya, ya. Yo creo que también a toda la gente le... Vale. Ahora me dice Marcos que para colesterol y eso... Marcos, Marcos, ¿qué te va a decir? Marcos va a hacer 50 euros, el menú es. Hombre, pero vamos, manzado. Marcos, ¿por qué tortilla de patata es? Sí, tortilla de patata. ¿Tiene un poquito de ajo igual? Sí, quizás cebolla. Cebolla, cebolla. Cebolla, ¿no? Malo para colesterol también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué este? Ya te he contado yo. ¿Por qué este? Porque mi mujer, siempre que vamos por ahí, siempre pide tortilla. ¿Siempre? Ahora no. O casi siempre. Hoy no va a pedir hoy. ¿Estás nerviosa? No. Que no me entre yo, ¿eh? No, yo no, no. Tranquila que se está. Te voy a enseñar... Tú antes me has dicho que te gustan los de la viña, el jamón, changurro, bacalao... Vale. Tortilla. Tengo uno de tortilla de patata, ¿de acuerdo? Sí, ya te he dicho bien que me gustaba la tortilla. Vale. Y tengo otro. Sí. Este. Me gustan todos. ¿Te gustan todos? A mí también. Puedes olerlo, puedes probar si quieres. A mí me lo voy a probar ahora delante de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a probar delante de las cámaras? Tengo cubiertos, ¿eh? ¿Quieres probarlo? A ver. Muy chico. Muy chico. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Buena? ¿Me das un trocito a mí? La misma de esta, ¿no? No pasa nada. Está cojonuda, ¿eh? Está buenísimo. Tú tienes que elegir uno. La tortilla. ¿Y este no quieres probar? Este ya se llama. Ya se llama, ¿no? Claro, le gana esto con el lector. Pues mira, no hace falta ni que lo pruebes, porque este es el que ha cogido Marcos. Habéis ganado 50 euros en hora buena. ¡Muy bien! 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 A pesar de que llevéis tanto tiempo juntos, ni un besito, ni un abrazo, ni una muestra de cariño, que habéis ganado la primera ronda. Hombre, hombre, hombre. Este nada. No nos falta, ¿eh? Este es de Derio. Este nada. Qué buena. Está buenísima, ¿eh? Mientras Negi sigue comiendo. No, 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 come, come, por favor, faltaría más que no. Come, 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 que además... Come un poco de huevito también. Es decir, que está muy bueno el chicho, está estupendo. Y este de huevito, coma, ¿no? Esa no, no, nunca has probado. ¡Pruébalo! No, yo ahora, ah, sí, sí, yo he buscado que lo pruebo. ¿Qué más? ¿Qué coño? Yo me lo como ya, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No has probado nunca de esto? ¿No has comido? Hombre, hombre, hombre. Hombre, si dejaría en la bandita. Por cambiar un poco, puedes haber pedido este. Oye, pero... Oye, Pati, cómetelo. ¿Qué es malo para el colesterol? Tiene que tiene los triglicéridos a tope y el colesterol. ¿Que tiene a tope los triglicéridos? Los triglicéridos y el colesterol. El colesterol no. No, ¿qué va? Porque te han bajado. Además, no, están controlados. ¿Seguro? Están controlados. Por favor, no te hacen ni caso. Puedo comer tranquilamente. Están controlados. ¿Eh? ¿Come? Joder. Nelly, lo que te has perdido de este, lo que te has perdido. El huevo ya tengo en casa y me dan por ti. Veo, si os fijáis, a preferir el pincho de tortilla a los 50 pavos. Oye, claro. Joder, además, los 50 pavos y los 5 euros que me iba a gastar. Que ya no me gasto, claro. Que hay que ahorrar, ¿no? Bueno, os hago entrega de los 50 euros que os los habéis ganado. Muchísimas gracias. Sí, hombre, sí. Enhorabuena. Este, me dos. Y pasamos a la siguiente ronda. ¿De acuerdo? Julio, un placer. Venga. Gracias, ¿eh? Venga. Venga. Chau. Chau. Chau, Julio. Bueno, chicos, vamos a la siguiente ronda, ¿os parece? Vale. Concursamos por otros 50 euros. Vale. Esto del pincho ha ido bien, pero la siguiente no será tan fácil, ya os aviso. Ahora vas a jugar tú, ¿vale, Nelly? Voy a buscar a una contrincante que te haga frente, ¿de acuerdo? Vale. A ver si es verdad que conoces tan bien a Marcos. Nelly. ¿Qué? Te he encontrado contrincante. Muy bien. Es Maite. Maite, cariño. Encantada. A la vez, ¿eh? Encima es... Alta. Alta. No, eso no está con él. Maite, ¿de dónde eres? De Bilbao. De Bilbao, 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 Bilbao. Sí, sí, sí. Vale. Te aviso. Llevan 45 años juntos. ¿Qué? Dicen que se conocen muy bien. ¿Vale? Vas a concursar contra ella por saber qué es lo que más le gusta a Marcos. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Y le conoces bien? ¿Cuánto lleváis? Tres años. Tres años. Dos y pico. ¿Y conoces el mundo masculino? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú crees que sí? Sí. Hombre, hay diferencia de edad, pero yo creo que sí. Me parece que no se lo conoce nunca a nadie. ¿Perdón? Que nunca se conoce al hombre. ¿No? No, nunca. Tiene dos caras. ¿Que el hombre tiene dos caras? Sí, 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 sí. ¿Puedes explicar eso, por favor, Ney? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? El último 45 no lo conozco. Madre mía. Nos conocíamos bien. Bueno, bien según en qué sentido. Os voy a plantear de qué va esto, ¿de acuerdo? Maite, Ney, tenéis que entrar a una joyería que hay justo a la vuelta de la esquina, allí, y tenéis que elegir el reloj, el reloj que más le guste a Marcos. Y tenéis un minuto para encontrarlo. Venga ya. ¿De acuerdo? Hola. 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 ¿Vamos a ver relojes de caballero? Vamos muy bien, mirad, para aquí mismo tenéis. Adulto, ¿eh? Sí, sí. Adulto. No, pero no tan juvenil. Marcos. Oh, eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque compras un reloj cada 10 años, o cada 10. Entonces vete a saber, los gustos cambian. Yo no compro relojes. La cuestión peculiaria, esto no es porque me gusten mucho, es porque se ha moldado a mis posibilidades. ¿Económicas, dices? Claro. Como le compré yo también ese, pues no sé, este es como, si le das uno, si le das otro, es igual. Pero hombre, tendrá preferencia, ¿no? Por unos y otros. Pues no. Muy sencillo, sí, muy sencillo, muy sencillo, porque ahora no lo quiero nada más que el ahora. No quiero presumir. Las chicas no me van a mirar, tengo muchos años. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, sería... ¿Qué tiene que ver eso? Oh, claro, ya no, yo para que yo me mire la señorita aquella o la otra o la otra, yo me da lo mismo. ¿Con el encanto que tienes tú? Me da lo mismo. Hombre, pero oye, la vanidad de los hombres siempre... Mira, mira, Marcos, que no hacen una fotografía. Sonríe a la cámara que no me hacen una fotografía. Cuando tenía 25, 30, 35, sí. Cuando tenía 20, 30, 35, sí, pero vamos, ahora ya no. Bueno, si no te importa, voy a ver qué hacen tu mujer y Maite, ¿de acuerdo? Quédate aquí, ¿eh? Ahora vengo. Vale. Hasta ahora. Oye, no le habrán espantado algún reloj a eso, ¿no? No, no creo. ¿Qué quiere cambiar ahora? No, digo, porque igual no ve este. Este igual se ve mejor. Este te cambia, claro. Sí, lo que tú quieras. Este, porque va a ver mejor. Marcos, me has dicho antes que te comprarías un reloj sencillo, ¿de acuerdo? Sí. Porque no quieres presumir. Exacto. Vale. ¿Y eres tú el que se compra los relojes habitualmente? No. Sí. Neji dice que no. Se lo compré yo con él en el corte inglés. Dice que se lo compraste tú. Este lo compré yo. En el corte inglés. Neji, defiéndete. ¿Qué? Que lo pagaría ella. Pues ya no me acuerdo cómo el dinero... Va de su bolsillo al mío y no me entero. Pero vamos, creo que lo compré yo. Ahora dice que lo compró ella. Es que parece que todo el dinero que hay en casa es de ella. Entonces lo pago ella. Vale, vale. Por favor, cuando vais a casa no discutáis, ¿de acuerdo? Pase lo que pase. Neji, ¿lo compraste tú? Sí. ¿Con él? Sí, sí, sí. Tenemos posiciones encontradas. Te voy a enseñar las opciones, ¿de acuerdo? Vale. Esta es la primera opción. Cógelo, si quieres. Lo cojo. Cuidado que no se caiga, que cuesta mucho dinero. Cuidado, eh, que no se caiga. Te lo puedes probar, si quieres. ¿Quieres probártelo? Sí, pero ¿para qué? Si quieres, ¿eh? O si quieres comerlo únicamente, ¿ya te sirve? No, 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 no. Lo que tú veas. No lo pruebo, no, no. ¿No? No, no. Vale. Y esta es la siguiente opción. Puedes cogerlo, mirarlo. Hombre, le he visto el precio. ¿Le has visto el precio? No pasa nada. Sí, también aquí tiene el precio, si quieres. Sí, sí, no, 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 no. Pero si, pero vamos. Si te quieres guiar por el precio para elegir, lo que tú quieras. Sí, no, 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 no. Si me iba a comprar, hombre, me compraría este. Porque me parece que todavía sigue siendo sencillo. Hay relojes impresionantes, buenísimos. Este también es sencillo. Sí, sí, pero este es más bonito. ¿Este es más bonito? Sí. Ay, qué tonto, qué tonto. Tiene más ornamentos, más detallitos. ¿Este? Sí, sí. Marcos, lleváis 45 años juntos. Este. Este. Es que es tonto. Es que es tonto. Es que es tonto. Pues siento decirte, Marcos, que este es el que ha elegido Maite, nuestra desconocida. ¡Hala! ¡Hala! Pero a lo mejor lo ha cogido antes que ella. Y no había más. Espera, espera, espera. Te estás diciendo, este, 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 esto, este, esto, este, ay, tonto, Rol. Pero bueno, ¿tú me has visto a mi cara de adivino o qué? Pero él mismo que estaba... Pero son prácticamente iguales. Sí, pero lo he cogido, no te he cogido. Sí. Yo tengo un ojo. Me gusta más este. Ven, Maite. Yo, perdóname, pero yo tengo un ojo para... No, que lo he cogido antes, oye, pero lo he cogido antes. Yo tengo un ojo. Sí, sí. Unos ojos. También, también. Leji, 45 años juntos y no conoces a Marcos. Pues no, porque esas cosas no sé. Bueno, venga, daros 50 euros. Hemos perdido, venga. Es que nadie conoce a nadie, ¿eh? A nadie, a nadie. A menos a fondo. A nadie. Marcos, me da mucha pena, pero me tienes que devolver los 50 euros. Aquí hay más. ¿Qué es esto? No, 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 jamás. Eso jamás te haría, jamás. ¿Hay más? Te creo, te creo, pero no podría hacerlo. Me tengo que quedar con esto, lo siento. Muy bien. Y se los tengo que dar a Maite, que es la ganadora de esta prueba. Muy bien. Oye, 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 oye. ¿Qué es esto? Muy bien. Bueno, Majo. Ha sido un placer. Vale, cariño. Muchísimas gracias. De verdad que me quedo con pena. De verdad que me quedo con mucha pena. De verdad. Nada, ¿eh? Gracias. Pero bueno. Bueno, lo vemos un rato. Sí, sí, ya veis, aquí estamos en familia, todos. Beso para aquí, beso para allá, lo otro. Vale. Pero saldremos en la tele, o no salimos ya. Marcos, Marcos, Marcos. Oye. Que el tren lo tenéis por allí. Para Rigorriaga, el tren tenéis para allí. Oye, pero saldrá esto, ¿no? No sale, o no sale. Que sí, que sí sale. Bueno, pues allá, saliendo yo ya, vale. Bueno. Bueno. Gracias. Venga. Llevan 45 años juntos y una desconocida ha conocido mejor a Marcos que su propia mujer. Ahí queda eso. Alto, sígueme. Busquemos una pareja. Un niño es menor de edad. No me sirve. Un segundo, por favor. Hola. Hola. Perdona, ¿esperas a alguien? Digo, ¿tu novio? A una amiga. ¿A una amiga? No sois pareja, ¿verdad? Eh, no. Vale, pues no me sirves de momento, ¿vale? Pero muchas gracias. Vale. Venga. Bueno. Hasta ahora. A ver si hay alguna pareja. Qué pena que no estuviera acompañada. Vale. ¡Eni, Eni! Hola, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Sois pareja? Sí, sí somos. ¿Y puedo preguntar cuánto tiempo lleváis juntos? Pues dos años. ¿Dos años? ¿Por qué nadie me dice dos minutos? Siempre dos años, siete años, veinte años. Vale, bueno. ¿Crees que conoces los gustos de tu pareja y viceversa? Hombre, yo creo que sí. Que sí, después de dos años, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Vale, pues yo creo que no. No. Os apuesto a que encuentro a un extraño que os conoce mejor. ¿Tú crees? Sí. Un extraño después de... No lo sé. Desconocido o una desconocida, lo que toque. Eso creo yo. ¿Qué? ¿Jugamos? ¿Hay truco? No hay ningún truco. La tele es tu mentira, pero aquí no hay truco. ¿Jugamos entonces? Sí. ¿Tú crees? Mira, voy a coger a la chica de... Voy a encontrar... Creo que tengo una chica preparada. Ya tengo contrincante ya. Vale, va. Esperadme aquí, ¿vale? Ahora vengo. Hola. Hola. ¿Recuerdas que te he dicho que no me servías? Es mentira. ¿Te sirvo? Sí. Sí. ¿Qué estás tomando? Un mosto. ¿Un mosto? Sí. Ya es viernes, ya, mujer. Ya, pero los cubatas luego un poquito más tarde. Bueno, acá haciendo bueno, es verdad que... Vale. ¿Qué te voy a decir? Mira, ¿ves aquella pareja que está allí? Sí. ¿Allí? ¿Los ves? Sí. Vale, pues ellos creen que se conocen. Llevan dos años juntos. Yo creo que no. Yo creo que tú les conoces mejor. Sus gustos, sus preferencias. Puedes ganar 50 euros. Que te daría para unos cuantos mostos. Sí, unos cuantos más. ¿Jugamos? Venga. ¿Te apetece? Sí. Ya tengo a todos los integrantes de la partida. Chicos, esta es Lucía o Lucil o Lu, Lucil, sí, vale. Lucía. Bien, esta es Lucía, ¿de acuerdo? Y os cuento de qué va esto. Vale, vale. Cada ronda 50 euros. Si llegáis a la tercera, esperemos que no, Lucía, por ti, os podéis plantar. Tendríais 150 euros que os podréis plantar, ¿de acuerdo? Y si llegáis hasta el final y superáis todas las rondas, ganaríais un viaje valorado en 1.000 euros de Viajes Eroski. Ah, muy bien, ¿no? De Viajes Eroski. Está bastante bien. Sí. No está mal, ¿verdad? No. Vale, una pregunta. ¿Os gusta viajar? Sí. A mí también. ¿Sí? Sí. ¿Os gusta viajar o ir de vacaciones? Es diferente. Viajar. Viajar. A mí sí. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Viajar e ir de vacaciones. Sí, sí. ¿No es lo mismo? No. Ya. Cuando vuelves de viajar, vuelves cansado. Sí. De vacaciones, no. Vuelve relajado. Vale, de acuerdo. Os propongo una prueba, ¿de acuerdo? Vale, a ver. Nerea, Lucía, quiero que entréis a Viajes Eroski y que elijáis el viaje que más le gustaría hacer a Rubén solo. Ah, solo. Solo. Es decir, un viaje en solitario. Bueno, puedes mirarle bien, quizás su forma de vestir te dé pistas, quizás sus ojos, sus gafas, su peinado puede que te dé pistas. Piénsalo, escaneale bien. Vale. Pues, chicas, cuando queráis. Esto es más rica que te quedas en mis tú. ¿Qué viaje te gustaría hacer solo? A mí solo me gustaría hacer un viaje a un sitio, a un paraje natural, que no hubiera mucha gente, que yo pudiera disfrutar de la naturaleza, de un poco de playa, naturaleza. Pero lejos, cerca, o sea, para eso lo tienes en Huesca, por ejemplo. Claro, sí. Un poco, bueno, no sé, a lo mejor hay mucha naturaleza en Estados Unidos como hay mucha naturaleza en Canarias, por ejemplo, yo que sé de allí, ¿no? No te importa ir lejos, que ir cerca no te importa. Siempre que sea un paraje natural, bonito, que yo pueda disfrutar, con tranquilidad y demás. Vale, y mi pregunta es, ¿esto lo sabe tu chica? A lo mejor, sí. Rubén. Sí. O Rubén, ¿qué prefieres? Rubén, Rubén. Vale. Tengo aquí lo que han elegido las usodichas. Ajá. ¿Qué más has dicho antes que te gustaba? Un sitio tranquilo, paisajístico, de disfrutar de la naturaleza. Paisajístico. Sí. Vale, te recuerdo que es para ir tú solo, ¿eh? Ajá. Voy a enseñarte una de las opciones. Italia. Italia. Artística. Artística. Ajá. Todo lo que sería Venecia, Florencia, etc. Ajá. ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Impresionante, muy bonito. ¿Te gustaría? Sí, me encanta el mar, me encanta Venecia. Vale. La segunda es esta. Argentina, Chile. No tiene nada que ver. Algo completamente diferente. Ya. Creo que alguien te ha visto pinta de aventurero. Ajá, ya. Y de hombre que le gusta cruzar el charco. Ajá, ya. Piensa que vas solo, ¿eh? O sea, no es lo mismo este destino solo que este destino solo. Ya. ¿De acuerdo? Míralo. Tranquilidad. Tómate tu tiempo. Venecia, Argentina, Chile. No te veo convencido. A las chicas las tengo ahí atrás. Milán, Milán. Y supongo que la procesión va por dentro. Sí, sí, no puede ser. Argentina, Chile. Vale. Está indeciso, ¿eh? Está muy indeciso, ¿eh? Muy indeciso. Rubén. ¿Tengo que elegir? ¿Ya? Cuando tú lo veas. Demasiado complicado eso. Bueno, elegiría Italia. ¿Elegirías Italia? Sí. ¿Por qué? Más que por gustos míos, a lo mejor por gustos de mi novia, quizás. ¿Tú crees que tu novia ha podido elegir esto? Sí. Vale. Por gustos míos quizás elegiría Argentina por la naturaleza y demás. Pero por gustos de mi novia elegiría... Vale, pues tienes que elegir, tienes que elegir... Por gustos míos. Claro. Por gustos míos elijo Argentina. Es un viaje para ti. Ya. ¿Va a ir tú solo? Sí. Por gustos míos elegiría Argentina. Por gustos de mi novia elegiría Italia. Vale. Pues tienes que darme una respuesta, por favor. Por mí, Argentina. Antes me has dicho Italia. Italia por ella, por el gusto de ella. No, no, no. Hablo de la respuesta final. Argentina, porque veo aquí las montañas, veo el mar, que me encanta. Esto es lo que me encanta, lo que me gusta a mí. ¿Estás seguro? Sí, Argentina. ¿Argentina y Chile? Sí. O sea, te quedas con este. Me quedo con Argentina y Chile. Puedes rectificar, tienes tiempo, ¿eh? De verdad. No voy a pensar en ella, voy a pensar en mí y esto es lo que me gusta a mí. ¿Es tu respuesta final? Sí, sí. Vale. Pues siento decirte que no deberías haber rectificado, porque tu chica ha elegido el tour por Italia. Ya. Ya. ¿Elegíte a Italia? ¿Ha convertido? Ya. ¿Está claro? Ya. ¿Está claro? Podéis parlamentarlo, háblalo con ella. No, 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 lo que tengas que decirle, díselo a ella. ¿Yo me separo? Sí, 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 nada, las cosas de pareja no nos metemos. ¿Dónde? Italia. No sé si me te gusta ir a Italia. Ya lo sé, pero también te gustó a ti, ¿no? Pensaba que era igual, Argentina ahí, hay tanto che por ahí. No, el charco, el charco no. Ya. Pues chicos, siento deciros que os vais de vacío, porque la ganadora de esta ronda es Lucía. Cinco tonos para ti. Gracias. Nada, a ti. Bueno, este verano a Italia. A disfrutarlo. Muchas gracias por participar, de verdad. Gracias. A ti. Y que disfrutes los 50 euros. Sí, no me voy a pagar Argentina, pero... Bueno, oye, quién sabe, 50 más 50 más 50. Eso es, gracias. Bueno, venga, agur. Bueno, chicos, lo siento mucho, tengo que despediros. Nos vamos a dar. Quedad con 0 euros, sois una pareja muy entrañable, pero no ha habido suerte. Gracias por todo. Gracias, gracias a vosotros, dame los besos, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, eh. Y espero que esto no cambie vuestro concerto de Euskadi. Para nada. Aunque no os demos dinero, pues podemos a otras cosas, como entretenimiento. Sí, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Venga, agur. Agur. Gracias. Dos años juntos. ¿Por qué dije Argentina si yo soy Italia? Vana suerte. Do you love me? Do you love me? I can feel it, who? Do you love me? I'm in the truth. Do you love me? Do you love me? Now that I'm... Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdón que os moleste. Una pregunta indiscreta. ¿Sois pareja? Sí. Sí. ¿Desde hace cuánto? Esta sí que es más indiscreta, macho. Ahí ya me has dejado, tío. No sé, más de... Siete años, ¿no? Sí, siete años. ¿Siete, ocho años? Sí. O sea, que entre unidas conocéis muy bien. Ya nos acordamos, sí. Sí. Creemos. Vale, por ejemplo, ¿qué calza a tu marido? ¿De pie? De pie, de pie, de pie. De 44. 44, sí. Bien. ¿Acertado? Está bien. Vale, de acuerdo. Os apuesto una cosa. Os apuesto una cosa. Cualquier extraño o extraña al azar va a conocer mejor vuestros gustos. No creo. No creo. ¿Repite ese no creo a esa cámara? No creo. O sea, tenemos juego, ¿no? Sí. Sí. ¿Apostáis? ¿Jugáis? Venga. Tenemos juego. Vamos allá. Primera ronda. Jugamos por 50 euros. Chicos, voy a buscar a un extraño, ¿vale? Porque va a jugar primero Iván. ¿Os parece? Vale. Mira, para que ir más lejos voy a ir... Un segundito, ¿eh? Ahora vengo, ¿eh? No me va a ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Me molan tus botas. ¿Sí? Sí. Cabe, guapas, ¿eh? Mola el mazo. Igual le interrumpo algo. No, no, no. ¿Y vas a pedir el matrimonio ahora justamente? Si eso me voy luego, ¿eh? No, no, tranqui, tranqui. ¿Seguro? Sí, sí. Vale. ¿Quieres ganar 50 euros? Juego, eh. Dime, a ver. ¿Sí? Sí, sí, ya. A ver, dime. Chicos, he encontrado a Borja para que juegue contra Iván. ¿De acuerdo? Una pregunta, chicos. Esto va para los chicos, ¿eh? ¿Sois más de... con relleno o sin relleno? Sí, sí. Sin relleno, natural, ¿no? Sí. Como las natillas. Sí, a mí también. Bueno, lo que quiero de vosotros es... Basta ya. Que entréis a esta tienda de aquí, ¿de acuerdo? Y que elijáis en un minuto el conjunto de ropa interior que más le guste a Cristina. No digas nada, ni un gesto, no, ¿eh? Un minuto. ¿Lo tenéis claro? Conjunto de ropa interior. Chao. 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 ¿Alguna vez te ha regalado, Iván, ropa interior? Nunca, jamás. Veo que Iván es de los míos. No se aventura en esos jardines, ¿no? Hacer regalos de que podamos usarlo. ¿Y a ti qué tipo de conjunto de ropa interior de noche te gustaría más? ¿Tienes alguna preferencia o...? Muy sencillos, nada de puntillas, nada de... muy sencillos. ¿Sencillos? Sí. ¿Qué tipo de color? No, eso me dejo. Sencillo, ¿no? Colores vivos, nada de... Ah, sí, ¿eh? No me gusta, le odio. ¿Y el negro y el blanco de toda la vida, las bragas blancas de Chiche Terremoto? Eso no. ¿No, verdad? No, no, no. No, no, no. Vale, de acuerdo. Bueno, pues a ver qué saca Iván. Me dejo que he visto. Sí. ¿Cosa que lo he visto, o no? No sé, no sé, no lo tengo en claro, ¿eh? Bueno, pues a ver qué saca Iván. Me dejo que lo he visto. Oye, por favor, no discutáis luego, ¿eh? Hombre, como un acierte. Pobrecillo. Vale, bueno, yo es que aquí estoy perdidísimo. Como tú, yo soy vasco, los vascos ya sabéis que no esto y lo otro, así que aquí estoy perdidísimo. Bueno, dale, si estas son vuestras elecciones, pues de acuerdo, ¡palante! ¿Vamos? Vamos. Ahí va. Iván, este claramente. ¿Por qué? Porque esto no me gusta. Muy segura, estás tú. Y el color, soy más de colorines. Sí, no quieres tocarlos ni cerciorarte bien ni... Sí, sí, ese. ¿Este? Segurísimo. ¿Segura? Segurísimo. ¿A la una, a las dos, a las tres? Sí. Correcto. Ay, Dios mío. Porja, macho. No, pues yo sé. Ya lo siento. Quiero que sepas que cuando os habéis metido para adentro a elegir la ropa, ha dicho, como Iván no acierte, esta noche se entera. Sí, sí. O sea, en fin, no sé qué tipo de relación tenéis, pero bueno, es un placer, pero tengo que darles 50 euros aquí para los de Palencia porque se lo han ganado. Enhorabuena, chicos. Porja, muchas gracias. Y nada, vamos por ahí. Sí, sí, sí. Cuídate mucho. Y nada. Venga. ¿Por qué ese? Porque sé que le gusta, que es este tipo lo que le gusta. El resto de la tengo un parecido a esto y esto sé que a la Cristina no le gusta. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Vamos. Vamos a por la ronda número dos. Bueno, chicos, primera ronda superada, 50 euritos. Vamos a por la segunda. Cristina, cuando has dicho que no te gustaba nada el color carne y tal, yo he pensado que Iván saldría con un conjunto bragafaja de estos de abuela. Pero bueno, porque basta que no tiran algo para que te lo traigan. Sí, sí. Bueno, voy a buscar a una competidora digna de ti. Un segundito, ahora vengo. Ok. No sé cómo será en Palencia. Chicos, pero aquí en Euskadi es así. Una no. Una Juantas. Igual, igual. Aisea, Anne, Silvia, Lorea, Lorea. De acuerdo. Tus competidoras. Mucho nivel, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mucho nivel. Lo sé. Esto va de lo siguiente. Iván, te voy a poner un antifaz. Te voy a sentar, ¿de acuerdo? Y todas estas chicas, tuya incluida, te van a besar. ¿Eh? En el papo. Vale, vale. En la mejilla, tranquila. Y tú tendrás que adivinar cuál ha sido el beso de Cristina. Ok. ¿De acuerdo? ¿Serías capaz de distinguir un beso de Cristina y no el de Anne? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero complicadita, ¿eh? Es en el papo, ¿eh? Está tiramatar. ¿Verdad que sí? Sí. Aquí disparamos así, macho. Venga, pues, vamos a hacerlo. Dítenme. Gracias. ¿Ves o no? Ves por aquí abajo. Iván, voy a eliminar tu sentido del olfato con esto. Bueno, vamos allá, ¿eh? Primer beso. Segundo beso. Tercer beso. Cuarto. Cuarto. Quinto. Y sexto beso. Ese eres tú. Yo creo que ha sido la tercera. Que te han besado tantas tías, macho, que ellos te han perdido la tercera. Yo creo que sí. ¿Y puedo preguntar por qué? Ha sido más apasionado, yo creo. Venga, hombre. Has dicho la tercera. Sí. Estás a tiempo de cambiar. No. ¿No? No. La tercera, la una, a las dos y a las tres. Vale. Tienes a las chicas ordenadas de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Es el orden. Muy bien, chicos. No tengo palabras. Espectacular. Yo no sé si la habría podido hacer, de verdad. Chicas, lo siento. Hay perdido el dinero y ellos lo han ganado. Muy bien. 50 euritos. No está mal, ¿no? Chicas, gracias. Venga. Amor. Amor. Bueno. ¿Tú estrategia cuál has sido? Es que yo soy muy payaso y estoy todo el rato dándole besos chupándole, entonces por eso... Vale, vale, vale. Pues que sepas que la última chica que le ha besado también ha intentado algo así, pero veo que no ha colado. Sí. ¿Puedes darme una prueba a mí? Sí. Bueno, chicos, hemos pasado a la segunda ronda, vamos a por la tercera, ¿de acuerdo? Bien. Si ganáis, esta son 50 más, estaría en total 150 euros, pero esta tiene una peculiaridad, ¿de acuerdo? Y es que si ganáis, os podéis plantar con 150 euros, ¿de acuerdo? Pero si perdéis, os quedáis sin nada. Ya. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Estadme aquí, ¿vale? Vale. Voy a buscar un contrincante y enseguida vengo, ¿de acuerdo? Hola. Bueno. ¿Qué haces? Pásamela, pásamela. Chico o chica, ¿qué es? Es chica. Es chica. Vale. Hola, ¿qué tal? Bien. Tranquilo, ¿eh? ¿Qué tal? Mi chica. ¿Cómo te... ¿Eres tú? Mi chica. ¿Cómo te llamas? Yo, Íñigo. Íñigo. Íñigo, te llamo enseguida, ¿vale? Va a ganar dinero. Un montón de pasta. Venga, besito. Agur. Ya está. Cúlgala, cúlgala. Cúlgala. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Fabi. Encantado. Hola. A lo dicho, ¿quieres ganar dinero? Sí. ¿Por qué no? 50 bricos. Sí, claro. ¿Sí? He encontrado a Íñigo. Íñigo, pareja oriunda de Palencia, pareja de Palencia, Íñigo, ¿vale? Hombre, encantado. Vaya, cuánta camaradería, ¿no? Y eso que vais a... No, pegaros no. Bueno, vamos a ver. Íñigo, ¿sabes de mujeres? Por supuesto. Sí. Novia sé que tienes. Bueno. Ahí está. Ah, vale, andas ahí. Ahí estamos. En cuanto vea, esto va a caer rendida. Seguro. De acuerdo. Iván e Íñigo, quiero que entréis a esa tienda de bolsos y que elijáis el bolso que vosotros creéis que más le va a gustar a Cristina. ¿Difícil, fácil, cómo lo veis? Dificilita. ¿Dificilita? Sí. Vale. Y aparte, Íñigo ha dicho que sabe de mujeres. Yo he visto cómo se comporta y yo creo que puedo acertar. ¿Eres de mi lado, dices? No, de Pamplona. Bueno, casi. Bueno, tiramos para adelante que eres. Bueno, chicos, pues tenéis un minuto, ¿de acuerdo? Cuando queráis. Venga, para adelante. ¿Qué tipo de bolsos te gustan? Grandes, gigantes. Que quepan muchas cosas. Que quepan muchas cosas. ¿Y eso lo sabe Iván? Sí, lo sufre, los bolsos grandes también. Pues entonces no sé qué estamos jugando. Me conoce demasiado bien. Bueno, a ver. Vale, ¿y te gustan lisos, de colores? De colores, sí. De colores. No te muevas. Venga. Hola. ¿Qué tal, chicos? Bien, muy bien. ¿Ya habéis elegido? Muy claro lo he tenido. ¿Sí? Sí, muy claro. Por lo poco que conozco a tu hombre, yo le veo nervioso. Seguro. Os jugáis bastante. Ya. ¿De acuerdo? Si ganáis esta, serían 150 euros lo acumulado. Pero si perdéis, cero. O sea, lo perdéis todo. ¿De acuerdo? Vale. No es por meterte presión, pero es importante. ¿De acuerdo? Vamos allá. Voy a enseñarte lo que han comprado. Bueno, lo que han escogido, mejor dicho. Este es uno. Y este es el otro. Buah. Iván, tu chica está dudosa, dubitativa. Puedes tocarlos, puedes cogerlos, es importante. ¿El precio? Está puesto. Este. Aquí cabe más, ¿eh? Los dos son pequeños, bueno. Aquí cabe más. No, este es más grande. Tampoco son dos bolsos muy grandes. Son modernos los dos, texturas son agradables, no sé. ¿Quieres volver a tocarlos? A ver, que lo de dentro es muy importante. Vale. Pero seguro que él no se ha fijado en estas cosas. Yo creo que es este por tamaño, ¿eh? ¿Crees que es este por tamaño? Vale. Piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo bien. Yo creo que es ese por tamaño. Si no fuera más grande, lo dudaría. ¿Estás segura? No, pero tengo que elegir uno, o sea, que es ese. ¿Eliges este? Sí. ¿Este, segura? Por tamaño. A la una, a las dos. Y a las tres. ¿Y a las tres? Sí. No soporto a la gente que siempre gana. ¡Bien! Diego, ven aquí. Ahí dentro, ahí dentro, o sea, los dos estaban súper seguros, ¿eh? Los dos, los dos, pero bueno. Iñi. No ha podido ser, no ha podido ser. Ha sido una pena, tío. A ti me lo has vendido muy bien, yo me lo he creído, de verdad. Se agradece mucho. Gracias, pero el dinero es para los palentinos. Gracias. Que vayan bien, ¿vale? Voy a pagarles. ¡Qué ricasco! Amor. Chicos, esto es vuestro. Que os lo merecéis. Vale, llegamos a este punto. ¿Seguimos adelante o nos plantamos? ¿Y yo? La dinámica es la misma, ¿de acuerdo? Si seguimos adelante y perdéis, lo perdéis todo. Os quedáis a cero. Si os plantáis ahora, 150 euros que se van... Que se quedan en el País Vasco. ¿Cómo lo veis? Yo me plantaba. ¿Lo ves? Aquí si esto fuera una prueba, aquí no acertábamos. Bueno, os dejo que lo maduréis, ¿eh? No, bueno, venga, nos plantamos antes de que yo te sé. Nos plantamos, ¿no? Sí. No estoy convencida. Que no, hombre, que no. Pensad un poco más, hombre. Que no. Que vas a tirar a matar. Es que es eso. Que la siguiente va a ser súper chungo. Venga, vale, de acuerdo. Pues entonces, chicos, muchísimas gracias por este aplauso. Aldo, como puedas, aplausos. Sí, sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Dignos concursantes y espero que, bueno, que esta parte de turismo, pues os habéis llegado un buen recuerdo, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, de verdad, gracias. Hasta vosotros. Venga. Venga. Chao. Me encanta regalar dinero. Por cierto, ¿cuál me queda mejor? ¿Este? ¿O este? Aldo, elige. Hasta aquí el programa de hoy, ya lo veis. Nunca es fácil conocer los gustos de tu pareja. Si no me creéis, estaré buscándoos por la calle. Os atrevéis a probar hasta el siguiente programa. ¡Agur! He dicho, Agur, que ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!